Esta noche nosotros tenemos una reunión con la Asociación de Comerciantes en el local de los comerciantes para buscar una coordinación para agilizar mejor los trabajos de la regulación del mercado municipal. ¿Y por qué están parados los trabajos? ¿O no han comentado? No, ellos están trabajando. Lo que pasa es que no es un trabajo tan fácil. Hacerlo con la gente dentro. ¿A dónde será? Ustedes verán que el mercado de satélites nuevo y el mercado de productores va a ser rápido la construcción porque no hay nadie dentro. ¿A dónde se han movido ellos, señor alcalde? No, de ahí no van a mover a nadie. De un lugar a otro y de un lugar a otro. Vamos a ir creando los espacios. Ok, pero para poder iniciar deben de mover... No, ya se inició, ya se está trabajando. Pero supuestamente dicen que no han hecho nada, que han hecho nada de policía. Hay un inventario aquí en el ayuntamiento de quiénes son los que tienen derecho y los que están en el mercado.